¿Y por qué un diabético llega a fallar renal también? No nos educan en este tema. Reconocer cuándo abrían su espumosa. Haga algo. Usar yeca aunque no tenga hipertensión. Se previene la nefropatía diabética. Lo único que me sorbina y chao. Ni siquiera le toman una microaluminum. Ya el paciente llega. Y si se hincha, va a la farmacia y la anforo semilla baja y se acabó. No viene. Ya llegan con fallar renal. Esto comienza en la educación. Del paciente. Por eso los tienen educados. No es por ahí. Ahí se la receta. Chao, no me voy. Ayuden a sus pacientes a hacer algo más. Un paciente diabético. Educarle un día para nefropatía diabética. Otro día para retinopatía diabética. Otro día para infarto. Como reconocerlo. Porque los pacientes con diabetes también se mueren por infarto. No por fallar renal crónica. No por cetoacidosis diabéticas. Hospitalizas. Estos dioses diabéticos se controlan. Chao, azúcar. Con el diabético también. Tomar los pulsos. La presión. El índice de tobillo-brato. El índice de tobillo-brato.